¿Qué pasaría si la Juventus no gana la Champions? ¿Por qué el fichaje de Paquetá por el Milan no funcionó? ¿Va a ser Roberto del Servi un técnico top? Hoy tenemos vídeo de preguntas y respuestas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, Grazie, Ragazzi, Forza, Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo, José Domingo. Venimos de... Bueno, es que vamos a decir la verdad. No sabemos qué ha pasado con el Inter Milan. Lo estamos grabando antes de que se fue el partido. Hemos hecho trampas. Pero aquí se jugó un Inter Milan que vivimos en directo con la gente. Esperemos que no nos banearan ni nada. Es que imagínate que ahora hemos sido baneados, hemos sido boicoteados por YouTube. Creemos que no. Esperemos que no. Ahora mismo estamos en una sensación extraña, ¿no? Porque imagínate que decimos, ¡qué pedazo de directo! Nos tiramos el triple aquí y de repente nos han podido banear o cualquier cosa. Cruzamos los dedos. Cruzamos los dedos y esperemos que todo haya ido muy bien. Y bueno, hablamos un poco de todo, ¿no? Ya sabéis que el domingo tenemos este tipo de vídeos en el que hacemos preguntas y respuestas para tocar todos los temas que queráis y sobre todo una lista de 10 preguntas que tocamos bastante rápido. Ya sabéis, chicos, dejadnos aquí debajo en la presidencia de comentarios vuestra pregunta para la próxima semana y vuestro comentario sobre lo que hemos comentado ahí, además de suscribiros y darle like a este vídeo si os ha gustado. Comenzamos por la primera pregunta, que es de Jaguar, iba a decir Jaguar, bueno, Jaguar o Jaguar, ACN15, que nos pregunta por la Juve. Si la Juve este año no llega mínimo a semifinales de Champions, ¿se manejaría la salida de Cristiano teniendo en cuenta su salario y que le abriría la puerta a otro fichaje estrella? Saludos desde Panamá. Al fin y al cabo, también hay que situar que futbolistas pueden llegar como fichajes estrella. Yo creo que actualmente... Vamos a hablar después, ¿eh? Vamos a hablar después, pues entonces nada. Pero es que, al fin y al cabo, yo creo que Cristiano Ronaldo y la Juventus están hechos para llegar a ganar algún título. Si realmente no lo hace, hombre, yo creo que tiene que liar a una Cristiano bastante gorda porque la Juventus se ha dejado no solo el dinero en la hora de ficharlo, salario y demás, sino también el tema de acciones. Al final es una empresa que al fin y al cabo quiere atar a ese tipo de futbolistas, depende mucho de Cristiano Ronaldo y yo la verdad que no... Yo creo, mi opinión es que o se quede el Cristiano o este matrimonio no se rompe. Quiero decir, la Juventus no va a provocar la salida de Cristiano. Recordemos que tiene contratos hasta 2022, dos temporadas más, y que no va a ser la Juventus la que precipite su salida. Creo que esta es mi opinión, ¿eh? Sin tener un idea. Sí, y que al fin y al cabo le han puesto un poco a Pirlo, ¿no? Que Cristiano yo creo que tendrá más palabra junto a las otras voces importantes del vestuario, Bonucci, Kiellini y compañía. Yo creo que al fin y al cabo no va a ser, bueno, toma las decisiones al entrenador, las ejecutas, puede salir bien o mal, las puedes criticar, te puede indignar y todas las cosas. Pero al fin y al cabo yo creo que está intentando jugar Pirlo para satisfacerle a él cada vez mejor y yo creo que si Cristiano le dice tenemos que cambiar esto, esto, esto y esto, Pirlo lo va a declarar haciendo. De momento está feliz, las declaraciones de Cristiano son de, oye, nuevo entrenador, estamos felices, nos lo pasamos bien, creo que todo va correcto. Luego habrá que ver cómo acaba la temporada. Nos pregunta Javi Fuego si fueran directivos de un equipo de Serie B y tuvieran todas las libertades para fichar, estructurar, etcétera, ¿de qué equipo serían y qué harían? Esperemos que no sea Javi Fuego el ex futbolista de... Sí, el otro día estaba viendo el derbi de Asturias y dije, hostia, se está jugando Javi Fuego. Sí, no somos muy amigos Javi Fuego. Es un jugador duro, es un jugador duro. Sí, es rocoso, vamos a dejarlo ahí. No, pues es curioso, esto es lo típico ¿qué harías con el fútbol manager? Yo, por ejemplo, empecé una parte el otro día con el Palermo en Serie C y me he puesto el objetivo de volverlo a Serie A, no sé si lo conseguiré, pero es verdad que sería bonito. A mí me gustaría siempre coger un equipo con historia, el Venecia, por ejemplo, me gustaría mucho, lo hice en PES y me gustaría hacerlo en la realidad, es un equipo... Es verdad que tiene limitaciones por su estadio, porque su estadio está metido en una especie de canal, bueno, los canales venecianos, pues el estadio, el Pierluigi Penzo, está en una isla y tiene sus dificultades, de hecho, cuando llegó Taco Pina, propietario italo-estadounidense, ahí dijo, oye, chavales, a mí no me dejáis ampliar el estadio, yo me piro de aquí y se piró. Es una dificultad extra, pero es una ciudad muy bonita, una ciudad histórica y un equipo que mola mucho. Sí, yo es que soy muy metódico, a mí me gusta, por ejemplo, yo cuando empiezo una partida del Football Manager, que sobre todo es lo que más yo creo que nos asemeja un poco a la realidad de una manera virtual, lo que me gusta es analizar lo que hay, yo es que me tiro lo mejor, yo qué sé, cinco días hasta que empiezo la liga, porque me pongo a pensar, oye, venga, yo quiero, siempre cojo uno de los equipos pequeños, el año pasado es verdad que me gustó mucho la chitadera, empecé a leer cosas y me atrajo mucho, pero a mí me gustaría equipos tipo rellana, rellina, ese tipo de equipos y empezar a ver qué puedo necesitar, qué no, qué tipo de futbolistas, empiezo a recortar un montón, cojo gente totalmente nueva, no sé, a mí me gusta mucho ese tipo de cosas, yo es que al fin y al cabo tengo que investigar, yo investigo muchísimo en ese equipo y claro, ahora mismo pues no lo he hecho, pero obviamente si después investigar soy muy metódico. A mí me gustaría equipo con historia, esto debe ser base, con una buena afición, molaría bastante y con la posibilidad de construir un nuevo estadio, porque creo que esto lo hemos dicho, la Atalanta lo está haciendo muy bien, Udinese lo ha hecho, la Juventus lo ha hecho, Frosinani lo ha hecho, son medidas fundamentales para crecer dentro del fútbol italiano. Pregunta de Giacoba de Albillos, ¿cuáles creéis que son las cinco mejores ligas ordenadas de peor a mejor? Esto siempre genera mucha polémica, porque tenemos aficionados muy fieles a la Serie A y que se enfadan con nosotros y decimos que la Premier es mejor. Bueno, a ver, yo personalmente pondría Premier, la primera, en todos los aspectos, creo que términos futbolísticos, nivel de entrenadores, capacidad de fichajes, economía, marketing, creo que está en un nivel por encima, creo que Italia lo está recortando, creo que Italia ahora mismo es más entretenida que la Liga Española. Lo está recortando futbolísticamente, no en los despachos y creo que para poder igualarlo hay que hacerlo primero en los despachos. No sé si están de acuerdo conmigo, yo pondría Premier, pondría incluso la Liga por delante de Italia ahora mismo, no porque sea más entretenida, porque me guste más, me gusta más la Liga Italiana, pero porque creo que al final el nivel en el ámbito europeo se demuestra que España está de momento un poquito por encima. Tercero pondría a Italia, yo la pongo siempre por delante de la Bundesliga, la gente que lo pone a la par con la Bundesliga, yo creo, mira, vale que el Bayern esté muy bien, pero tampoco friparse. y luego pondría como quinta a la francesa. Yo pondría Premier, sería la segunda, la tercera a la Liga, cuarta a la Bundesliga y quinta a la Liga francesa. No solo por términos de diversión, al fin y al cabo, bueno, también es que me pasa eso, con diversión, incluso la Liga le está pareciendo la más aburrida en este comienzo de temporada de todas, pero con mucha diferencia, pero es cierto que creo que la Serie está haciendo las cosas muy bien, creo que al fin y al cabo el tema de bajar los impuestos a los futbolistas, creo que va a traer muchos mejores jugadores. Y bueno, considero que al fin y al cabo, en cuanto a diversión y todo, quitando al Real Madrid, que bueno, a veces, es verdad que me aburro un poco, pero bueno, es verdad que vamos a dejarlo ahí en los divertidos. El Barcelona. Hace sus partidos abiertos. No, de nuevo, sí. El Barcelona y sobre todo el Sevilla, el Sevilla me atrae un montón, creo que ellos marcan un poco darle un salto hacia arriba y creo que también el que ser tan buenos, luego en Europa, lo acaban demostrando y al fin y al cabo es lo que acaba pasando. Luego vendrá un Rubio y nos dirá, bueno, el Paris Saint-Germain llegó a la final, el Olympique de Lyon llega a semifinales. No aceptamos esto. Pero, hombre, es verdad que no... O un año que lo hace, oye, es verdad que se haga al pecho, pero que es un año. Solo tienen una Champions en toda su historia. Que no se venga arriba. Bueno, pues esta es nuestra opinión. De todas formas, que la gente nos deja aquí debajo, su lista del 1 al 5 de cómo están las mejores ligas. Michael Norris Fernández, ¿en qué lugar quedaría la Atalanta si jugara la Premier o la Liga? A ver, creo que es imposible de predecir, ¿no? Pero la Atalanta ha sido capaz de meter un estilo de juego que nada tenía que ver con el calcio y haría lo mismo en cualquier otra liga. O sea, estando Gasperini como entrenador, ¿qué más le darías? Que jugaría como él quiere jugar. O sea, ha sido capaz de meter un estilo que en el calcio no existía, ¿por qué no lo va a hacer en la Premier o por qué no lo va a hacer en el fútbol español? Yo creo que estaría peleando por la Champions igual que aquí. Bueno, sí, es posible. Es que la Premier es tan dura y tan dura de regularidad porque al fin y al cabo yo creo que hay etapas en la Liga Italiana, ¿no? Imagínate, la Juventus tiene cinco jornadas malas, tú le pillas mal. Yo asemejo un poco la Premier cada vez más a las segundas divisiones. No sabes lo que te puede pasar de jornada a jornada. En segunda división de cualquier liga de repente un equipo está bien tres jornadas y él llega al último que ha perdido cinco partidos seguidos y le mete. Yo creo que pasa igualmente la Premier y le dice este año está tan loca. Entonces, yo no sé. Yo, sobre todo en la Premier no sabría decirlo pero en la Liga, hombre, yo creo que en la Liga podría estar peleando por entrar en Champions de tú a tú con el... Bueno, es que el Atlético de Madrid y el Sevilla están a un nivel muy alto pero yo creo que estaría ahí. Sí, yo creo que el Atlético de Madrid y Sevilla de tú a tú. Yo también, vamos, y que no se despiste Madrid y Barça porque ojo con la Atalanta. Sí, y ojo con el Sevilla y bueno, el Atlético de Madrid es verdad que luego al fin y al cabo desprendecepciona un poco. Sí, pero el Sevilla, ojo, puede plantear problemas a Madrid y Barcelona. Pregunta de Catolo de Juan. ¿Qué falló con Paquetá? ¿En qué equipo hubiera funcionado mejor? Es una pregunta un poco soy Milan pero es que le tenía bastante expectativa. Yo creo que todos le teníamos expectativa a Lucas Paquetá y es verdad que después de los primeros meses con Gattuso nunca hubiéramos esperado este desenlace. Yo me acuerdo que gente que conozco de Brasil, gente que seguía de fútbol brasileño me decía es que el bueno de Vinicius Paquetá era Paquetá y por los primeros meses decíamos ostras, pues igual es verdad. Pero es verdad que luego tuvo una desconexión mental, tuvo algunos problemas físicos, cambio de entrenadores no le benefició nada y al final se acabó apagando, se metió en un hoyo y no fue capaz de salir y yo creo que esto es lo que le ha pasado a Paquetá. Yo creo que es un problema mental, un problema mental bastante serio, en fin, Vinicius ha demostrado todo lo contrario en el Real Madrid, ser un futbolista y que le han criticado un montón que cada vez ficticios, bueno, le han llamado de todo, luego el problema que tiene cara a puerta es muy grande pero aún así el tío sigue y mira, dándole víctores al Real Madrid y sin embargo con Paquetá creo que tenía un problema, ¿no? Y es que llegó y tuvo una confianza impresionante, Gattuso necesitaba un jugador al que aferrarse a la hora de sacar buen partido del Milan, lo hizo en Paquetá, dio rendimiento y yo no dudo de su rendimiento, yo creo que es un futbolista fantástico, me lo ha demostrado siempre, pero el problema ha sido mental, de estar en la cúspide y de ser uno de los futbolistas más importantes del Milan a de repente empezar a ser suplente y no jugar prácticamente nada, creo que le dolió mucho, no supo reponerse a la hora de recibir pequeñas oportunidades y al fin y al cabo lo mejor era salir, creo que con mucha confianza o con padres al lado en ese sentido, porque yo creo que a Vinicius se dice mucho que los Roberto, Carlos, Ronaldo y compañía están muy detrás de él y que están muy acompañados por psicólogos y demás Vinicius, entonces yo creo que es lo que le ha faltado para que tenga el Milan. Sí, nos pregunta Miguel Sainas, ¿consideran que la Juventus podría ahora mismo o el verano que viene permitirse un gran fichaje como Jadon Sancho o Mbappé? Aquí vamos con lo que te comentaba antes, bueno, a ver, yo creo que no es posible ahora mismo, este año seguro que no vamos, es que no han hecho gasto apenas y han tenido que dar salida a muchos jugadores, han ahorrado 55 millones de euros en salario, pero de cara a la próxima temporada creo que vamos a estar en una situación económica parecida y es que arrastra mucho dinero de salarios, va a tener que renovar a Paulo Dybala, si no hay una salida importante yo lo veo imposible. Yo también lo veo imposible, yo creo que es una plantilla prácticamente hecha, ha hecho limpieza, ha dado oportunidad a futbolistas que son proyecto D, luego si salen bien o mal, creo que instantáneamente no va a poder dejarlos salir, creo que la Juventus ya ha fichado en este verano, además no es que haya fichado ya y haya pagado ya, sino que se ha endeudado para los siguientes, por tanto yo no me espero un gran desembolso, sin embargo de 3 a 4 años, bueno, con los futbolistas que hay ahora, por ejemplo creo que Mbappé está prácticamente hecho para acabar en España, o si no, en uno de los grandes de la Premier, la Premier tiene dinero de sobra para pagar por los Haaland, por los Sancho y compañía, pero tú en la Juve quieres a Haaland, yo quiero a Haaland para la Juve, sí, sí, me lo haría mucho, me lo haría mucho, pero si por ejemplo van a España, yo creo que es más que nada por lo que te puede dar el Madrid como estrella y porque al fin y al cabo es una estrella en el Real Madrid-Barcelona, yo siempre lo he dicho, me parece algo más que serlo en cualquier de otro lado, y yo creo que lo de Mbappé y el Real Madrid empieza a ser una comunión y pocos se pueden meter en medio, hombre, con la turra que están dando, esperemos que algún día eso se cumpla o no, pero es verdad que la Juventus, es una inversión de ese tipo, ¿no? Nos pregunta Vincenzo Castiaro sobre la selección italiana de Mancini, esta selección italiana solo le falta una buena defensa, ¿creéis que una defensa compuesta por Darmian Ranocchia Rugani de siglo podría llevarnos a ganar la Eurocopa? Hombre, lo pregunta a modo de broma, pero hablando en serio de la selección y de la defensa, es verdad que los laterales dejan un poco de dudas, ¿no? Pero bueno, Florencia está recuperando el nivel en el Pg, Bonucci y Gueni se conocen, habrá que ver cuando esté Romagnoli bien si Romagnoli es titular o no, yo creo que si están Bonucci que viene al 100% van a jugar los dos, están rindiendo peor o mejor creo que si están físicamente bien van a jugar los dos en la Eurocopa y luego lateral izquierdo, no es la mejor selección de Europa a nivel defensivo, pero no, ahí no me parece un desastre calamitoso tampoco. No, es verdad que por ejemplo a D'Ambrosio me ha decepcionado mucho el otro día, creo que a Florencia fue todo lo contrario, me gustó la verdad que bastante y creo que es el prácticamente perfecto, el centro de defensa da un nivel buenísimo y la izquierda es una pena que sea uno de los equipos que más importancia le da una posición como es el lateral izquierdo y que tenga tal escasez. Yo le decía en su día, me pareció raro que no focalizara el juego por la derecha en vez de por la izquierda, por la derecha pones yo que sé a Chiellini-Romagnoli o a Servi de central zurdo y pones dos centrales al lado y por la derecha vas con Lachari, con Florenci puedes ir, con Di Lorenzo, bueno al final tiene más futbolistas, incluso con Chiesa si al final a la gente le gusta como carrilero. Bueno, veremos qué es lo que pasa con Itera, quedan muchos meses todavía para esa Eurocopa. Nos pregunta Mauricio Topar Figueroa, una pregunta que también nos hacía Michael Norris Fernández, ¿Del Servi puede ser el próximo gran técnico italiano? Así como pasó con Conte, Mancini, Alegri. Bueno, pues puede ser, o sea, hay muchos entrenadores, hay que decir que hay muchos entrenadores jóvenes en el fútbol italiano ahora mismo. Del Servi tiene 41 años, es el más joven junto a Andrea Pirlo que también tiene 41, Vincenzo Italiano tiene 42, Simón Inzaghi 44, Gattuso 42, el Pipo Inzaghi tiene 47, Fabio Liberani tiene 44 y luego extranjeros tenemos a Fonseca con 47, Guaiban Juric con 45. Incluso en Serie B hay entrenadores muy jóvenes como Luca D'Angelo del Pisa con 49, Alessandro Nesta tiene solamente 44 años en el Frosinone, Paolo Zanetti del Venecia 37 años, Roberto Ocuici del Cosentia 40 y Alessandro Dionisi que lo está haciendo muy bien en el Empoli 40 añitos, así que... Qué pensará Buffon, ¿eh? No, pero en general si lo tendríamos en el Servi dentro de una comunidad de jóvenes talentos en el banquillo es verdad que es el máximo exponente seguramente de esto porque es el que más ha demostrado ahora mismo. Sí, yo tengo... nos gusta mucho la comunión a Poli Gattuso creemos que es algo que va a salir dentro de muchos años hacia adelante lo de Inzaghi con la Lazio ya yo creo que eso es una comunión un matrimonio que va a durar muchos años y también te digo hablando un poquito mal de Servi pienso que es la gran élite de los entrenadores decían que renovó porque no tenía ninguna oferta eso dijo él sí, sí, sí y creo que hay dos equipos que están preparados para él hechos a la medida la primera es la Roma y la segunda es el Milan si no funciona Pioli por 4-2-3-1 mismo sistema jugadores atrevidos que juegan hacia adelante mucho atrevimiento con balón futbolistas importantes como de Aguara como Beretudi compañía o Ben Acertonal y demás creo que me pegan a la perfección tanto el uno como el otro si no funcionan o Pioli o Fonseca yo creo que ya tenemos el próximo entrenador de cualquiera de los dos sería prueba de fuego porque al final en el Sassuolo no ha tenido presión hemos visto partidos calamitosos del Sassuolo algo que no podría permitirse en el Milan o en la Roma presión defensiva sobre todo porque es paupérrimo el nivel que hay así que veremos podría ser un salto muy interesante para él también nos preguntan por aquí Diego Rivas ¿qué hubiera pasado si Higuaín no hubiera salido del Napoli? ¿creen que hubiera sido el máximo goleador en la historia del club napolitano? esto considerando que llegó el mismo año que Dries Merten saludo desde México bueno a ver por números sí ¿no? Higuaín ha marcado 91 goles en 149 partidos Merten 127 goles máximo goleador histórico en 324 luego está Cavani que lleva 104 goles en 138 partidos es una locura pero sí seguramente si se hubiera quedado hubiera sido el goleador histórico más que nada porque seguramente Mertens nunca hubiera sido ese goleador exactamente es que yo creo que ahí está prácticamente la clave y además Higuaín yo creo que tenía todo ¿no? ahí es un apasionado todos lo sabemos y le gusta la pasión cuando hay confianza detrás no como una argentina que a veces se le ha apasionado un poco y ese clima yo creo que le ha venido muy mal pero joa yo creo que lo tenía todo la comunión Higuaín-Nápoles creo que era perfecta y luego es verdad que cuando salió en la Juventus a mí me gustó sobre todo en ese año que llegan a la final de la Champions yo creo que él y Dybala sobrevivían ellos dos contra el mundo y lo hacían muy bien y por último la pregunta de Maximiliano Cabrera ahora que ya no está la opción Chiesa ¿quién sería ideal para ese extremo derecho en el Milan? él habla de Orsolini o de Berardi si dan el nivel o qué otras opciones hay bueno se ha apuesto por Haugue habrá que ver también cómo sale porque yo creo que es una apuesta sin riesgo ¿no? 5 millones de euros pero si pensamos a lo grande a mí Orsolini se me está quedando un poco atrás Berardi sí me molaría mucho la verdad y si llega el bueno de De Servi más todavía sí yo estoy de acuerdo en que Berardi obviamente seguramente sea esa opción bueno Boga no me parece una mala opción sacándolo del Sassuolo pagando esos 40 millones de euros es verdad que tiene que jugar por la izquierda seguramente pero así extremos hombre yo creo que ahora mismo entre Boga y Berardi lo sacaría creo que están a la élite en el Sassuolo y Orsolini como bien tú decías yo creo es que estoy no sé me ha dolido porque yo era un orsolinista a muerte pero estamos decepcionados ahora justo en el momento en el que estamos sacando este vídeo se está jugando un Bologna Sassuolo capaz ha sido capaz ha sido de meter 3 goles Ricardo Sassuoli y otros 4 Berardi de ir 4-1 porque siempre el Bologna tiene que recibir un gol pero además con 3 goles de Orsolini y Boga y Berardi jugando bueno Boga seguramente no juegue pero jugando un partido muy malo pues sí veremos qué es lo que pasa chicos dejadnos si os parece vuestra pregunta aquí debajo para la próxima semana de preguntas y respuestas pero dejadnos vuestro comentario sobre lo que hemos comentado hoy suscribiros al canal a este vídeo chao chao